Los animales de un zoológico de baños en la provincia de Tunguragua se encuentran a salvo tras ser evacuados por el incendio forestal ocurrido en ese sector este domingo. El siniestro además dejó dos personas heridas y un detenido para investigaciones. Las autoridades todavía no han podido determinar la cantidad de hectáreas afectadas por el fuego. La tarde del pasado domingo se registró un incendio forestal en el cantón Baños de Agua Santa, provincia de Tunguragua, en los alrededores del zoológico San Marín. Cerca de 250 animales en peligro de extinción como el oso de anteojos, tortuga, entre otros, fueron movilizados a un lugar seguro como medida de precaución ante la proximidad del fuego y el intenso humo en la zona. Según un comunicado del Comité de Operaciones Especiales, las especies silvestres se encuentran a salvo tras ser evacuadas a tiempo. En el sitio del siniestro trabajaron miembros de los cuerpos de bomberos de nueve cantones de Tunguragua y Río Bamba. También participaron 60 militares de la Brigada Blindada Galápagos, agentes de la Policía Nacional y la colaboración de habitantes del sector. El incendio ecuatorianos y amigos está controlado y vamos a seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo para poder salir de este mal momento. Esta vez logramos, a través de la unidad, salvar a varias familias y salvar uno de los íconos más importantes que tiene el turismo de nuestro cantón. El coordinador zonal 3 y director del ambiente en Tunguragua, Pablo Paz Miño, indicó que el incendio fue provocado. Las llamas también destruyeron parte de la vegetación andina y árboles de pino y eucalipto. El humo fue visible desde algunas partes de este cantón y de la vía Baños Puyo. Las autoridades todavía no han podido determinar la cantidad de hectáreas afectadas por el fuego. Jorge Sely, Telerama Noticias.